Tenga la semifinal y la competencia se pone más reñida ¡Esta trulla! Débora y Santos suben al escenario Esos dos chicos vienen subiendo con un impulso Los dúos están a otro nivel Y la puntuación de estos podría cambiarlo todo ¡Manific! Conoce la trayectoria de Gilbertito Y prepárate para la sorpresa que transformará la vida de uno de los pelaos ¡Dispá! Pelaos con salsa en horario especial Domingo a las 9 luego de la MDA y por Telemundo, tu canal ¡Gracias!